¡Suscríbete al canal! Seleccionar en el mapa exactamente donde es que nosotros queremos llegar Y exactamente donde nosotros queremos llegar es al área restringida Como se le conoce en el mapa Listo, seleccionamos el punto y nos vamos Bueno y antes que nada quiero aclarar que estoy un poco afónico y que mi voz no es así Y bueno, todos se preguntarán por qué carajo primero voy al motel Primero voy al motel porque exactamente aquí hay muchas motos ¿Por qué tanto digo esto de que hay moto o no hay moto? Porque debemos encontrar un lugar preciso donde hayan motos freeways Ya que este es el único requisito que pide para poder ingresar al área 51 Área restringida o como ustedes quieran decirle Una moto freeway de cualquier color pero con tal que sea freeway Pueden entrar en el horario que ustedes quieran Día, noche, mañana, tarde Con tal de que consigan la moto freeway Bueno y lo primero que ustedes van a ver cuando entregar al área 51 No son las 5 estrellas Como pueden ver en la pantalla Aparte son las 5 estrellas Y lo primero que hay que hacer ahorita es ser algo cuidadoso Al momento de parquear la moto Exactamente deben parquearla como yo lo estoy haciendo Pues procediendo y todo ¿Por qué parquearla bien? Porque al momento de salir o entrar no van a poder hacerlo Y ahorita lo único que van a hacer es bajarse de la moto Y automáticamente es entrar al área 51 Esto si es el área 51 Muerte policía de vida Entonces salen las 5 estrellas Y bueno, van a llegar más policías Si ustedes quieren utilicen cheats, claves o códigos o como quieran Aquí estaba por donde tenemos que salir Exactamente por ahí tenemos que salir Como pueden ver está lleno de puros policías Y acá tienes que matar a los policías Y bueno, ya les dije Si quieren utilicen claves para eliminar las 5 estrellas Pero a ver, yo prefiero jugar así Porque me parece más divertido y le da más sentido al videojuego Y bueno, ahorita voy a demostrarles un poco lo que es el área 51 Ahorita vamos a bajar Lo que vamos a hacer ahorita es dispararle Porque es madera Y bueno, es como una especie de un skill que hay ahí O no sé qué carajo Pero es algo muy grande Entonces para que no ganes de policía Y bueno Y ahorita lo que vamos a hacer es Caminar para buscar el radar Caminar, caminar, caminar Y bueno, ahorita le vamos a disparar a lo que es Como unas vallas Debajo también se encuentra un Un tal de cuantibales Pero no lo necesito Bueno, vamos a otra sección Otra sección donde vemos que son como unos tipos de laboratorio Donde supuestamente se dice Que muérete maldito Muérete, muérete, muérete Muérete, muérete Headshot, bitch Y bueno Y Es un laboratorio que le hace Exámenes a los O los examinan a los Alienígenas y todo el cuento Que hay cosas muy misteriosas Muérete, muérete, muérete Muérete Y bueno Caminamos Y no encontramos nada misterioso Sino que Hay ciertas cosas que te llaman la atención Como es Esto de aquí Que no sé que son estos aparatos Y supuestamente aquí encontramos un chaleco antibales Pero aquí supuestamente en estas mesas Les hacían Exámenes a los alienígenas Como les estaba diciendo Y hay unas máquinas Que te llaman la atención No sabemos para qué carajo son Pero Son raras Y bueno Ya vimos Algo del área 51 Falta Me voy a conocer mucho Y lo único que quiero hacer ahorita Es llegar al Al radar Para mostrarles Muérete Deja de molestar Y Quiero llegar al Al radar Porque me persiguen Los fucking policía Que ocultan Que ocultan Aquí señores Que ocultan Tras viva hay uno Bueno Hoy está camino Para llegar al radar Donde Supuestamente este radar Vigila todo lo que es Toda la ciudad De este regazo Pero En sí No es toda la ciudad Para mí Solo es una parte Quiero llegar rápido ya Muérete malito Muérete Me vienen más Bueno Muérete Muérete Estamos a unos pasos De llegar Al radar Al radar Como pueden ver Ya se le han Las 6 estrellas Que él llevaba Al límite Toda esta vía Entonces Llegamos al radar Y bueno Me voy a tomarle Unas fotos Unas cuantas fotos Y me subo encima Y miramos Que eso Dije que el radar Mira todo lo que es Todo el mapa Pero no Yo creo que Solo es una parte De aquí Del desierto Bueno Ahí le tomo una foto No No le tomo Maldito No le tomo No le tomo No le tomo Ahí miramos Que hay Ciertas pruebas Ciertas Cosas Que te llaman La atención Que Si no fuera Por estos policías Les mostré Mejor Aunque me parece Divertido Matarlos Porque Vienen Tapar el sol Con un dedo Y las cosas No es así Malditos Y bueno Ya vieron Lo que es el radar Y el área Es lo que te ha Mucho la atención Porque Rockstar Se pasó De verdad Se pasó Mostrando Esto Como siempre Para mi Es como que Un juego De mi fan Cheque En serio Nunca lo voy a superar Es un juegazo De verdad Y esto Me llamó mucho La atención Porque En serio Es como que Vivir la realidad De que Abrir los ojos Que no estamos Solos En este mundo Bueno Y Luego de hablarlo A tanta mierda Voy a mostrarles Como carajo Salir aquí Paramos a estas tablas No subimos Nada más Aunque Me equivoco Subete maldito Ya Ahorita esto va a subir Se subió Bueno Y solo Nos subimos A la moto Nos subimos A la moto Y aceleramos A fondo Ya que Si los policías Nos quedamos ahí Los policías Nos van a trincar De un solo golpe Bueno Salimos por lo grande Por la puerta principal Que es Fuertito Y chiquita Y tenemos Las 6 estrellas Bueno Si quieren Se pueden refugiar Donde ustedes quieran Pero yo no me quiero refugiar Yo solo quiero ir Como un cobarde Dele emplomo A los policías Si quieren ser prófugo Ocultense Y bueno Eso ha sido todo Queridos amigos De YouTube Espero que hayan disfrutado El video No olviden suscribirse Darle like Manito arriba Como siempre Y bueno Un abrazo Rextor Hasta la próxima Gracias